La Asociación Internacional de Ferias de América aprovechó el marco de la celebración del IX Congreso Internacional de Ferias Iberoamericanas, que comienza mañana en Spourense, para realizar su asamblea anual en la que participaron 30 directivos de recintos, feriales y empresas organizadoras de congresos procedentes del continente americano. En la reunión se eligió la nueva directiva de este organismo.